Por eso oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Fíjense, esa enseñanza es muy bonita. No solamente dar conocimientos, qué bueno es el maestro que ayuda a que sus alumnos no se vean como extraños, como ajenos, sino que se sientan parte de un grupo, como si fuera una nueva familia, y que se pueda sembrar también el sentido de fraternidad en lugar de la vida. Que no vean a los otros como enemigos, como competentes, sino que los vean como hermanos, que se alegren por sus éxitos, que acompañen en los fracasos, que se ayuden mutuamente para salir adelante. También la educación es un medio de transformación social. El maestro con su esfuerzo logra que sus alumnos se preparen y adquieran los conocimientos y las destrezas necesarias que les permitan transformar positivamente el entorno que les circunda. Quien estudia, produce frutos de transformación. Gracias a la dedicación del maestro, un niño, un adolescente, un joven que recibe enseñanza de un buen maestro, nunca queda igual. Siempre va a ser un ser que en la sociedad va a contribuir a su transformación positiva. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. El educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes. El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos armonizados. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. Queridos maestros y maestras, muchas felicidades a todos ustedes. Que Dios les ayude siempre y les dé la sabiduría para que ustedes sigan los pasos del gran maestro que es Jesús.